... Estamos marchando en la convocatoria que han hecho las centrales sindicales junto al sindicalismo combativo, exigiendo un paro nacional y un plan de lucha para pararle la mano a los despidos y al ajuste de Macri y en caso de que se votara una ley en el Congreso de prohibición de despidos más allá de los límites que tiene la que se aprobó en el Senado y la que está en Diputados, creemos que es necesario convocar a un paro en forma inmediata en caso que Mauricio Macri vetara una ley que prohíba los despidos. Entendiendo que las consignas de los convocantes son justas, son genuinas, pero son insuficientes, por eso también nuestra columna independiente, este polo independiente del sindicalismo combativo, de la izquierda, de sectores que vienen peleando desde hace mucho tiempo y que venimos exigiéndole a esta misma burocracia que hoy con esta marcha lo que intentan es abrir una válvula de escape de la gran bronca que se está acumulando en este último tiempo contra el gobierno de Macri por todas las medidas que se vienen tomando en contra del pueblo trabajador, de los sectores más humildes de nuestro pueblo y exigiéndole que deben convocar un paro nacional ya, un paro nacional con continuidad, con medidas votadas en los lugares de trabajo, en forma democrática por los trabajadores, que si seguramente esto se hiciera, hoy estaríamos en presencia de otro tipo de acción y no solamente de una marcha. Nosotros como parte de la oposición en el sindicato de la alimentación, también estamos movilizando y nuestro sindicato movilizó, pero la exigencia es que haya un paro nacional del transporte, de la industria, de los trabajadores del Estado, porque esta situación no amerita, con la consigna histórica y bueno, la burocracia que vino estos últimos años y el kirchnerismo, teniendo cada central sindical su propio juego, la exigencia que hacemos es que llamen a medidas contundentes, en la cual nosotros obviamente vamos a apoyar porque somos los trabajadores que estamos sufriendo este ajuste. El sindicato de prensa de Buenos Aires está marchando en contra de los despidos, de los vaciamientos, padecemos toda esta situación en los últimos meses, nos pasamos un verano en la calle por el grupo 23, hay despidos en Atlántida, tenemos una situación muy complicada y bueno, por eso estamos aquí. Hoy nos movilizamos junto con todos, porque creemos importantes los puntos que se están tocando hoy y aparte exigiendo un paro nacional por causa de que hay mucho despido en el país y resistir al ajuste de Macri, que es terrible, sobre los trabajadores, que la verdad que lo estamos sufriendo en gran manera. Así que bueno, hoy estamos acá todos juntos con los trabajadores. Y nos paramos ante Macri, Vidal y todos los gobernadores, incluidos los gobernadores kirchneristas, que en Tierra del Fuego y Santa Cruz están ajustando, igual que Macri. Entonces hoy movilizamos con la consigna que vos ves en todos nuestros carteles de paro nacional y plan de lucha. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Que el movimiento obrero sea la oposición política al gobierno, es el único que puede quebrar el ajuste, y el frente de izquierda es la expresión política de esa lucha. Bueno, hoy nos estamos movilizando en una columna independiente, como siempre hemos hecho. Ustedes recordarán que durante el gobierno kirchnerista nos decían por qué marchábamos con la dirigencia sindical, ¿no? Bueno, nosotros siempre que hubo una convocatoria que expresara intereses de los trabajadores, nosotros estuvimos de la misma manera que estamos hoy. Hoy son los kirchneristas los que tienen que explicar por qué esta movilización vienen cuando algunas de las consignas, como el rechazo al impuesto o la ganancia, siguen siendo las mismas.